Hoy venimos a celebrar, hoy es día 13, venimos a celebrar el 14 de febrero te compras en el Siam Mall mis planes eran salir con la bici pero al final digo es que el deporte va a formar parte de nuestra vida siempre, siempre hay tiempo para salir lo que no debe de convertirse en una excusa para salir una vez cada tres meses pero lo que no se puede desaprovechar es tiempo para estar con la familia y acabamos de estar en la casita que tiene tres tiendas, una juguetería que tiene tres tiendas en la playa Las Vistas, frente a los juzgados de Arona un poquito más abajo y en el centro comercial Parque Santiago 3 que es una juguetería que es la leche y ahora vamos a shopping es que ya con nuestra edad empecé a hacernos regalos, vamos y nos permitimos caprichos ¿no? si, si porque a ver ¿lo aconsejamos? ¿para qué vamos a echar con cambio? si ya me lo pruebo y me lo hace aconsejable, en vez de hacer ese regalo permitir irse juntos y permitirse caprichos mira ves la camisa, a veces me come, vale pues lo tacharía y pondría risa para el hemis ¿eso que es? mañana hacemos el sorteo mañana hacemos el sorteo si, mañana hacemos el sorteo uy, mira la cuqui, mira aquí mira la cuca, digo el cuqui digo la cuqui que helado está hirviendo solo hemos recibido por ahora cuatro vídeos solo el de Rubén me encantó el vídeo de Rubén me encantó hola gente buena de claro que se puede a este lado Rubén Darío y mi reto, propósito, objetivo inmediato es bajar de los 100 kilos y luego hacer la T de 360 ¿se puede? ¡claro que se puede! y el de Jennifer, la jovencita que quiere sacarse su carnet de conducir este año me gustaría poder conseguir sacarme el carnet de conducir o subir más vídeos a mi canal de Youtube y el de Gallo David, David Lara hola Ángel y Estet se he quedado un poco abusado porque ya me ha tocado dos veces en otras suertes anteriores pero bueno yo digo mi reto por si tengo suerte otra vez que mi reto para este año es intentar conseguir hacer 10.000 kilómetros no tengo mucho tiempo y tengo que hacer lo posible pero bueno en ello estoy así que un saludo nos vemos y el de Hernán tiene un montón de retos deportivos aquí estamos pasando frío pero bueno objetivo principal de este año la Riojo Bike Race en tres meses y luego ya veremos me gustaría hacer la Catoño Bike Race y acabarlas dignamente así que nada hasta la próxima Edu, Edu Luna dice que iba a enviar vídeos está tardando Edu, está tardando pues me presento me llamo Eduardo vivo en Madrid tengo un canal de Youtube se llama Lunatico Bike en el cual estáis todos invitados y mi reto para este año básicamente es conseguir todo eso que la gente dice que no se puede conseguir os animo a pedalear y a luchar por vuestros sueños bueno cuando vea este vídeo ya habrá hasta el sorteo para eso así que espero que así que espero que mmmm no me ha dejado algo en serio que no llegaba nada de verdad gracias gracias y chiquitines a gata van a alargar mucho esto acaba de ver los vídeos de los cinco participantes del concurso de los 400 suscriptores todavía nos faltan 23 suscriptores para los 400 pero sorteo de los 400 suscriptores le vamos a pedir ayuda a google y nos la va a prestar si google tiene un una señorita una señorita que nos va a ayudar pero antes de compañía a ver bueno sí es la nueva pregunta lo que quieras eso sí otra cosa que te responda pregúntale pregúntale quién te hizo al principio fui una idea mi equipo en google se puso manos a la obra y me hizo realidad cómo te llamas no me he presentado soy tu asistente de google hola tienes novio no ahora me estoy centrando en mi crecimiento personal espero que se no tiene sus propios videojuegos eso es difícil de superar llevamos cuatro o cinco días seis días casi sin entrenar por falta de ganas y que hemos puesto mil excusas es frío llueve el lunes podíamos haber ido a pista nos fuimos a pista si hicimos al vago la verdad que hicimos al vago el martes nos fuimos de paseo lo acabas de ver en el video pero el otro día estaba viendo hoy es miércoles y acabamos de venir de entrenar hoy sí entrenamos lunes o martes estaba viendo un video de un corredor de ultradistancias argentino que tiene un canal y hacía una reflexión te dejo un enlace por aquí y en la descripción que me gustó y es que el deporte tiene que formar parte de nuestra vida cada cosa en su lugar nuestro querido deporte es parte de nuestra vida pero solamente una parte y creo que está bueno que cada uno construya ese combo equilibrado a medida personal que incluye al deporte como una parte más de un conjunto en el cual también están los amigos la familia el trabajo otras actividades y que no se tiene que tocar ese equilibrio siempre va a estar ahí siempre va a haber momentos para participar en una carrera siempre va a haber momentos para entrenar porque es como debe ser como el comer o debe ser como cualquier otra cosa nunca deje lo importante por un entrenamiento y no dejes lo importante por una carrera pasar un San Valentín con tu familia es más importante dicho lo cual vamos a numerar como son pocos videos son solo 5 yo esperaba menos todavía porque sé que es difícil porque lo que le hemos pedido a nuestros seguidores es que se pongan delante de la cámara y hablen gracias gracias a los 5 pero creo que también demuestra que a veces no es tan fácil exponerte no es complicadísimo entonces un poco la trampa del concurso era que tú mismo te pusieras ante la tesitura de tener que grabarte y exponer tu reto de 2018 y luego hacerlo público a través de nuestro canal dicho todo esto vamos a hacer el sorteo vamos a asignar números del 1 al 5 por el orden de llegada Jennifer fue la primera una joven youtuber de la laguna muy cerquita de nosotros el segundo fue David Lara de Gallos MTB tiene el número 2 el tercero fue Hernán Mumbrú al que ya entrevistamos en este canal el cuarto Rubén Darío un vídeo que nos encantó Rubén vas a bajar de los 100 kilos y vas a superar la T de 360 y el quinto nuestro ya amigo Edu Luna con el que seguimos teniendo un compromiso de en julio si Dios quiere danos un saltito para hacer Madrid-Segovia claro los números vamos a preguntarle a la asistenta sabes lo que le tienes que preguntar no? si que me de un número aleatorio del 1 al 5 cuéntame un chiste aquí lo tienes mi papá deja a todo el mundo con la boca abierta y eso porque es dentista que malo por Dios tus chistes son muy malos mi sentido del humor está en fase alfa espero que pronto llegue a la meta seamos serios vamos a ser serios estas imágenes deberían coincidir a una alianza vamos a ser serios y pone la foto de una alianza polo polo es la foto de una alianza y dice vamos a ser serios osea aquí solo se puede ser serios una alianza ya saben chicas vamos al sorteo que me vuelvo loco loco cortando le doy tu pregunta le tienes que preguntar un número aleatorio entre el 1 y el 5 si vamos allá prepara si dime un número aleatorio entre el 1 y el 5 claro 5 y el 5 era y el 5 es Edu Luna no jodas Edu Luna te tocó lo dijo el asistente y mi reto para este año básicamente es conseguir todo eso que la gente dice que no se puede conseguir os animo a pedalear y a luchar por vuestros sueños bueno te tocó son tres productitos de los que se pueden encontrar en nuestra tienda de red babel con uno de los diseños que se pueden encontrar en nuestra tienda de red babel pero los productitos para no tener que esperar un montón de tiempo a que los envíen los vamos a hacer en local en una tienda de serigrafía en local pues el cojín, libreta, llavero, taza, camisa y de los cuatro diseños que tenemos el que más te guste más una sorpresa a nuestra... lo vamos a coger nosotros a una puta bola lo vamos a coger nosotros y ya veremos dicho lo cual esto no lo extiendo más porque luego tengo que cortar un montón porque no voy a meter media hora de sorteo como he visto algunos vídeos por ahí algo más que añadir? no y a donde lo doy? a la izquierda o a la derecha? donde está el agujero? siempre hay que ir a donde está el agujero es que sabes lo que pasa? bueno me voy a callar porque si no me estoy poniendo gordo adiós niño es el otro lado, el agujero